Justamente va a beneficiar a la región Piura porque las zonas donde interconecta esta carretera son justamente las zonas altoandinas de Piura, que son las provincias de Morropón, Ayabaca, Huancabamba, que son justamente las provincias más pobres de la región de Piura. Esta carretera va a poder crear un mercado interno donde los productores de papa puedan llevar sus productos al mercado, los de granadilla, los de café, banano orgánico, etcétera, puedan también sacar sus productos hacia la costa. ¿Van a reducir también las brechas de desigualdad que usted ha mencionado en su discurso para esta zona? Por supuesto, porque va a permitir, si integramos lo que es la carretera más la fibra óptica de banda ancha que estamos instalando acá, le vamos a poner comunicaciones, vamos a trabajar el tema de electrificación rural, por lo tanto, todo esto va a elevar el nivel socioeconómico de estas provincias y nos va a permitir también acceder con los programas sociales que han ingresado a toda esta zona y que están beneficiando a la población en pobreza extrema. Usted ha señalado también que, si bien el departamento de Piura ha tenido un crecimiento bastante importante en el país, tiene problemas que el gobierno va a ayudar a solucionarlo. Así es, creo que es fundamental trabajar juntos gobierno regional, gobiernos locales y gobierno central para resolver los problemas de infraestructura que tiene Piura a fin de no poner trabas al crecimiento económico que hoy día mantiene la región de Piura.